Hola gente, no se que día deje este canal y ya les dije la razón de mi desaparición un año y yo creía que nunca iba a volver pero mira me regrese no se que capaz haga este tipo de vídeos porque me da flojera animar y la serie está en proceso. Adiós no se pero seguro mañana subo vídeo. Eo cha ufa.